Muy bien gente, el día de hoy vamos a estar entrenando el capitán de la oscuridad, Angelus y el número 10 de la lucha libre, Panama Jack Daniels Hoy vamos a estar entrenando, tomando los productos Metrex de ventas en TV Arsenal y ¿para qué estamos tomando esto? Para el torneo norteamericano de lucha libre que se va a llevar en febrero en Lima, Perú y por favor, Panama Jack Daniels, dinos ¿qué nos acabamos de tomar? ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Cómo vamos a estar entrenando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hace Steve Panamá? ¿Cómo vamos a hacerlo? Háblame de Metrex, háblame de TV Arsenal, dímelo Hoy vamos a entrenar como el mejor, hoy vamos a entrenar como un representante de la marca Metrex vamos a hacer del mundo nuestro gimnasio con ayuda de los productos Metrex tenemos batido de proteína, aminoácidos, tengo la super bolsa de Metrex y tenemos dos presentaciones de Ampet que es especialmente para la energía durante el entrenamiento, durante las luchas, gente Hablando claro, Metrex es la marca número uno a nivel deportivo de todo Panamá Productos Metrex son los productos que necesitas comprar así que hoy vamos a entrenar como los grandes hoy vamos a demostrar que es la resistencia ¿Vamos a pasar? ¡Bum! 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 Bum! ¡Bum! 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 Bum! ¡Bum! Bum! 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 Gracias por ver el video.